Ya esa niña hermosa que vemos ahí, que cumplió años, ya es una vieja, tiene 19 años, ¿qué se siente así tan vieja? Bien, dile, dile. Bien, ya tú eres responsable, ya tú no puedes decir que yo soy menor, aunque parece... Ya no puede matar a uno. Exacto, ni me trancar, ni amenazar con trancarlo ya. Digo, si se pone fresco no puede trancar, aunque tengas tus 62 años, pues si acaso. ¿Tú sabes por qué te estás ganando la cara feliz? Ahora, ¿eh? Me he despertado bien. No es por eso, te ha despertado bien, pero no es por eso, es porque saliste de la obesidad. O sea, que a partir de hoy usted no es gorda. Usted me llegó a obesidad a grado 2, por eso fue que te ganaste la otra carita feliz cuando pasaste a obesidad a grado 1. Y después que pasaste a grado 1, ahora saliste de la obesidad y no eres obesa. ¿Qué te queda a ti ahora? Seguí, seguí. Y hay una cosa de ella, que me llegó con la camisa por afuera. Y yo le dije que ya se me mete la camisa por adentro, porque uno sigue creyendo que es gorda. Y se sigue vistiendo como gorda, tapando chichos. Y usted no tiene que tapar ningún chichos, ponte de pie para que el mundo te vea. Mira, ya ella no tiene que tapar chichos, mira. Ya ella está, a ver, modelo, da tu vuelta. Así, mira. Entonces yo le dije, métase su blusa por adentro y déjese de vaina. Ponle su cara feliz otra vez, que me va a acabar con todas las caras felices. Cada vez que viene ese yo. Cada vez que... Ya lleva dos caras felices. Pero eso es superación. Y dame una pregunta, tú estás pasando hambre, estás comiendo malo. Estás comiendo malo, estás sufriendo, estás llorando. Ay, Dios mío, qué dieta tan mala. ¿Eh? No. No. Y ya habló mucho, tú sabes. Hay que callarla. No está pasando hambre, no está comiendo caro, no está comiendo complicado. Llevando de día a día ahí, ¿verdad? Muy bien. Estás felicitos, mi niña. Gracias. Y sigue así, feliz cumpleaños. Gracias. Amén. Gracias.